Con el sudor de nuestra frente, ganamos el pan. Con la mirada de nuestra historia, ganamos el respeto. Con la honestidad de nuestro corazón, ganamos la confianza. Con el poder de nuestras manos, ganamos el futuro. Con la enseñanza de nuestros padres, ganamos la sabiduría. Con la grandeza de nuestra patria, ganamos todos. Con los brazos en alto, celebremos nuestro día, trabajador panameño.